Marilas Argentinas como asesor, luego fue el secretario del presidente del bloque de concejales, después de para la victoria también, San Martín, no Marilas Argentinas, perdón, San Martín Asiste, después en el año 2009 fue designado coordinador de iniciativas deportivas y recreativas de la subsecretaría de planeamiento y gestión deportiva, luego fue jefe de ANSET de Marilas Argentinas y actualmente recuperó el grito de Marilas Argentinas para el campo popular, es el compañero de Marilas Argentinas. Les quería tener la pucha, la verdad, está de la gata la pucha. Sí, gracias por la presentación, bueno, como decían recién, agradecerle a todos ustedes. La verdad que la invitación, y bueno, sentirme, cada vez que vengo a este lugar me siento la verdad que maravillado, ¿no? Y me sorprende más porque esto, este auditorio en particular, que me tocó ser parte de lo que fue la inauguración como precandidato, como todavía no sabía si, bueno, cómo nos iba a ir en el resultado final, más allá del sentimiento que tenía uno, que sabía que iba a ser positivo. Bueno, la síntesis de la inversión que hizo estos 12 años del gobierno nacional, de Néstor, de Cristina, de apostar en la educación pública, de tener un lugar donde los estudiantes, sin importar de su condición social, puedan disfrutar y estar dignificados, ¿no? Esta es la inversión que se hizo y se llevó adelante pensando en lo que es las oportunidades, las oportunidades que puedan tener cada uno de ustedes, o sea, de poder venir a una universidad pública, nacional, gratuita y que esté cerca de su casa, que eso es lo más importante. Eso es lo que hizo hacer Néstor Kirchner en algún momento. Y por eso también se tomaron medidas que, bueno, hoy, como decían los compañeros recién, hay que salir a defenderlas porque, bueno, a mí me enseñaron que en realidad las banderas no se bajan, en todo caso se enrollan. Y eso hay que seguir aplicándolo todos los días. Nos tocó un resultado esquivo, la verdad que nos tocó un resultado esquivo. Yo siempre soy, o tal vez, algunos me miran hoy y comentan y dicen y sacan conjeturas, que uno es conciliador, no, para nada, o sea, hay que conciliar lo que en realidad le haga bien a la gente, como decía José recién, le haga bien el pueblo, y en realidad criticar lo que hay que criticar. Y unirnos en ese reclamo para en realidad devolver esos derechos, ¿no? El tema del momento estudiantil, bueno, que es algo que hemos explicado recién en Leo, como explicaba Juan, está el presupuesto, está aprobada la ley, pero no se ha implementado aún. Entonces es unir esfuerzo con todos los sectores populares para que esto se lleve adelante. De esta forma es lo que tenemos que desarrollar de cara a un futuro no muy lejano, coincido con José cuando recién decía que si a Cristina obviamente le empieza a tirar con el Partido Judicial, como bien lo denominó Leo, es porque le tiene miedo, ¿no? Porque es la figura que totalmente puede venir a reivindicar esos derechos que hemos conquistado durante un montón de años, más de una década. Es lógico, y está bueno que cada uno es del lugar donde nos toca que nos salgan a defender. Y no remarcarle el error al vecino, como la anécdota que contaba Juan de hoy de Caseros, que iba, che, me equivoqué, la verdad que lo voté al que está gobernando y me equivoqué. No, para nada, ya pasó. La gente en su momento pensó que era lo correcto y ha votado con el corazón pensando en un futuro mejor. Pero bueno, la realidad hoy, en la coyuntura que viene el país, no es la que se había pensado. Y bueno, aquí es parte de nuestra responsabilidad, y no hablo como militante político, no como guerrón institucional, de cada uno de nosotros volver a enamorar, volver a conquistar, volver a seducir a todos sus compañeros que por algún momento fueron parte del 54% de los votos que sacamos en el 2011, cuando Cristina vuelve a ser reelecta, sacando uno de los porcentajes más grandes desde la historia de lo que son las elecciones en la República Argentina. Tenemos que tener la amplitud, tenemos que saber reconocer errores, pero también ser contemplativos y tratar de buscar el consenso con los que alguna vez pensaron igual que nosotros. Tenemos que buscar por qué no nos acompañaron, porque no tuvimos esa capacidad de lograr, que fueron pocas, fueron 300.000 votos, según lo medirán, serán 600.000. No, fueron 300.000, porque si hubiéramos sacado esos 300, hubiéramos quedado en igualdad de condiciones. Entonces fue muy poquito para no lograr ese objetivo que estábamos buscando, de poder hacer prevalecer un proyecto político. Como bien decía José, es una realidad. Acá somos de diferentes concepciones, pero venimos todos de lo que es un proyecto colectivo que es un país que arrancó allá por el 2003. Que si bien tenemos una doctrina, muchos peronistas, en realidad, bueno, cada uno, y creo que lo conocemos un montón de tiempo, llevaba un camino y a mí me tocaba, no sé, admirar a los compañeros que, bueno, tenían responsabilidad, de Juan siendo representativo de un intendente para el peronismo, la verdad que es importantísimo, como es el nuevo corto, en donde uno no solamente le reconoce la capacidad de liderar algo, sino que lo representan en el que es el partido judicialista de la provincia de Buenos Aires. Mirar, muchas veces algunos decían, ¡uh, mirá! O sea, Bruno es parte de quien era lo que es la juventud del peronismo militante, y bueno, que era en realidad la persona representativa de Gallego. La verdad que un cuadro político, y en donde, bueno, uno lo miraba con humildad, con respeto. Bueno, también a José, o sea, siendo la parte representativa de lo que era también Mario Ille y José de Paz, bueno, y a Leo, obviamente, uno, y fue muchas veces parte de las mesas en donde ha aprendido mucho del Movimiento Vita, que, bueno, donde me dieron la oportunidad de Emilio Pérsico, Chile Navarro, de participar, bueno, así conocerlo leo, de aprender no solamente de los cuadros políticos, sino también desde la humildad y de ser amplio, ¿no? Y más allá de no pertenecer a una organización política que sí me hagan sentir parte. Y así es todo, más allá de no pertenecer, hoy tampoco pertenezco en ese sentido, pero sí encontré ese sentido de pertenecer y poder apoyarme en un compañero, más allá de muchas veces discutir alguna situación, para que en realidad prevalezcan los proyectos colectivos. Eso tenemos que aplicar, y bueno, en la búsqueda de todos los sectores que hoy, tal vez les necesitamos para llevar adelante este reclamo genuino de lo que es el boleto estudiantil. O sea, no importa la ideología, que tengan siempre que vayan en defensa de cada uno, porque nos van a beneficiar a todos. Y eso es lo que tenemos que ir a lograr. Y en la base política lo mismo, o sea, en la construcción política lo mismo. Poder charlar, poder discutir, pero poder ser amplio de saber muchas veces consensuar para entender lo que es un proyecto político. Y uno lo habla del corazón y de lo que le ha pasado. O sea, muchas veces yo lo entendía, y a mí me ha tocado entender muchas veces desde el pragmatismo, que cuantan las situaciones que la coyuntura política merita, hay que tratar de hacer acuerdos, y no era lo que les voy a contar, o sea, algo que hoy lo miro con simpatía, pero en algún momento se me caerían las lágrimas de la rabia. En algún momento, Néstor Kirchner, la persona que me hizo creer en la política, enamorar en la política, y uno de los artífices, tanto con Cristina, que me dieron la oportunidad en un granito de orina de sentirme en parte para que hoy yo sea intendente del pueblo que uno quiere, que uno ama. O sea, en algún momento la coyuntura política decía que para que Cristina sea elegida a través del voto popular en la historia, la primera mujer presidenta, muchos no creían en esa realidad, y tenían miedo. Y el pragmatismo político hizo que muchas veces se tenga que acordar con sectores que no eran beneficiosos. En este caso, hasta se tuvo que acordar con el ex intendente de Malvinas Argentinas para lograr un proyecto colectivo. ¿Qué quise decir? ¿Qué no entendía en algún momento? O sea, que en realidad, lo que nos iba a beneficiar era todo lo que vino con Cristina después. No importaba, no importaba en su momento que en realidad no le den la boleta a uno por el personalismo de otro. Eso a uno le apretó la golpe y con el tiempo. Y eso es lo que nos marca que muchas veces ceder no mostrar habilidades a la inteligencia. Eso es lo que nos tenemos que llevar cada uno en cada acción que hacemos más allá de lo que decimos. Discursivamente podemos ser fantásticos y lógicamente podemos tener claro dónde estamos parados. Pero en realidad muchas veces tenemos que ir en lo que es la concepción de buscar el enamoramiento de todo el pueblo no más allá de cómo piensan. De los que militan, de los que no militan, de los que estudian, de los que trabajan, de los pibes que están muchas veces desordenados por ahí que nos podemos atraer a través de lo que es el deporte, la cultura. Y particularmente defendiendo todas esas cosas buenas que en estos 12 años logramos y que no me cabe ninguna duda como Bruno, vamos a volver a tener si somos inteligentes y somos capaces de entender, de llevar esa bandera bien alta en la construcción de estos cuatro años y en el 2019 volver a ser de buena manera ciudadana. Eso es lo que eso es la verdad que no tenemos que dejar. Los sueños muchas veces son los que motivan y a veces hay que estar un poco locos también, ¿no? ¿Por qué no? Es así, es así. Yo doy fe también de esa situación, o sea, en campaña muchas veces o en la proyección a mí me decían no, no, es imposible, no vas a ganar nunca, o sea, no podés, no podés ganar, no seas así, desesperá, tenés tiempo. En realidad yo decía yo tengo fe que puedo ganar, o sea, yo la verdad que el pálpito de militar, de ir con la gente, de tomar un mate, de compartir esas experiencias íbamos a poder lograr un objetivo que era transformar la realidad de todos los molinenses, así como José Contada de las universidades, que hoy es tan importante nosotros desde Molina y aportar eso a la gente, ¿no? Hoy llevaron adelante lo que era un campeonato calificativo para lo que es el sudamericano universitario básquet, de poder hacerlo acá en Molinas Argentina, donde, bueno, participó el equipo de Unpaz y espero que el equipo, el, en breve, la OX también tenga un equipo que pueda ingresar a lo que es ese torneo, ¿no? Como la Universidad de La Matanza, Universidad de Quilmes, todas las universidades nacionales y populares que, bueno, tienen sus representaciones. Desde ahí son pequeñas cosas y me dije esto que pasó hoy, pero así ustedes no tienen los centros de estudiantes, no tienen los grupos de compañeros. La política muchas veces empieza desde los sueños más locos compartiendo un mate cuando terminamos de una cátedra o cuando terminamos de discutir alguna situación en particular que más pasaba en la vida cotidiana en la universidad. Yo les digo, tengamos esa fe, tengamos la convicción, así como dijo Néstor alguna vez que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosario, no lo hizo, sino que las convicciones muchas veces lo llevan a dar la vida por lo que es no solamente la militancia sino por el pueblo argentino. sigamos en esa consecuencia que nos ha dejado con ese legado que nos ha transmitido y seamos la verdad que no solamente dignos de poder venir a estudiar en la universidad sino dignos de devolverle a la memoria de Néstor Kirchner y a este proyecto político toda esa felicidad que nos han dado en algún momento y que la vamos a volver a recuperar con convicción, con coraje y con fortaleza cuando nos toque ser el Frente para la Victoria el proyecto representativo del 2019 y volvamos a ser el gobierno nacional que vuelva a devolver y restablecer esos derechos a favor de la gente a favor del pueblo. Máximo el otro día que me estuvo en la charla me decía él decía con la gente adentro es una frase que me dice no me robes la frase no me charles la frase digo no no te la charles porque en realidad yo digo tenemos que ser inteligentes y en realidad consensuar esfuerzos para que en realidad volver a ser gobierno con los compañeros adentro y con los compañeros adentro que van a ser los responsables como les toca a nosotros desde lo que son las cámaras desde lo que son los ejecutivos de los municipios de lo que es la militancia de que esos derechos lleguen a donde tengan que llegar a la gente no al 5% de la población para donde están gobernando ahora no para el sector más pudiente en donde las decisiones de la política superestructural que toma el gobierno de Mauricio Macri que van a favor de solamente el poder concentrado y económico que quiere destruir el peronismo sino solamente que va en contra del proyecto político sino que va en contra de los sectores más vulnerables ¿por qué? porque todos sabemos que en la historia argentina los sectores más pudientes hicieron más ricos con la miseria de la gente y eso es lo que no tenemos que permitir por eso los felicito de vuelta por haber creado nuestro frente los felicito por la iniciativa de poder defender y partiendo de la base inicial de llevar adelante lo que es el boleto estudiantil para todos y todas que esto sea el punto delificador de lo que es la universidad para que lo podamos replicar en todas las acciones políticas que tengamos que hacer de cara al futuro no muy lejano así que bueno muchas gracias para todos gracias a los compañeros gracias a Chile que fuiste el promotor de esto y a los compañeros de las propias organizaciones por habernos hecho que se lo tiene de vuelta en mi casa muchas gracias a Chile vamos a tener un saludo para todos gracias 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 amigo es el ingeniero de Iván por